En este breve video podemos ver como las personas continúan realizando actitudes inadecuadas al desechar la basura, como por ejemplo, echarla o tirarla en la vía pública. Estamos observando con los estudiantes como es que se amontona la basura en las calles, a pesar de que hay letreros que dicen no tirar basura en las calles. Estamos viendo que lo lanzan y lo desechan a vista y paciencia de todos. En esta parte estamos acercándonos a otro ambiente público, un pequeño parque, donde también se puede observar un letrero muy grande que dice no, botes basura, pero acercándonos vemos que en la misma esquina están botando o han botado basura, varias bolsas que están amontonadas. Las personas que hacen esto, que echan la basura, están atentando contra nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y saludable. Debemos cambiar estas actitudes. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Gracias.